Los músicos que están secos, yo lo quedo yo si en público Vamos a continuar, estamos dando inicio, queremos que baile, queremos que goce Bueno pues la petición de que nos solicitaron por ahí este compurrito que viene grabado en el disco número 7 Se llama, compurrito seco, vamos a bailar ¡Adiós! 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 Chico seto, quiero mi querida ¡Adiós! 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 Quiero mi peri ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Cospecho de la canción! ¡A bailar la canción! ¡Cospecho de la canción! ¡A bailar la canción! ¡A alegre del corazón! ¡Me gana la Nicodá! ¡Me gana la Nicodá! ¡A alegre del corazón! ¡Me gana la Nicodá! ¡Me gana la Nicodá! ¡Cospecho de la canción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!